Lo de la fiesta temática de su hijo. La temática de su hijo. Para muchos, una disculpa que está de más. Y para otros, simple y sencillamente se pasó con esa fiesta que le organizó a su hijo. Hay opiniones encontradas, ¿no? Sí, hombre. Resulta ser, amigo del auditorio, que hay un jugador del fútbol mexicano, que por cierto, es el capitán del Cruz Azul. Ah, ya, es tu lar. Sí, no es cualquier jugador. Bueno, hizo una fiesta con la temática de narcofiesta del Chapo Guzmán, por la que el Cata Domínguez tuvo que disculparse. Las imágenes difundidas en redes sociales exhiben cómo se desarrolló precisamente la reunión. Luego de toda la polémica que se levantó en redes sociales por las imágenes de la fiesta temática de cárteles que Julio César Domínguez, defensor del Cruz Azul, le organizó a su hijo de 12 años, el jugador publicó un comunicado en sus redes sociales donde ofreció disculpas ante lo acontecido la noche del viernes. El Cata Domínguez aceptó su error y esto fue lo que dijo por medio de su cuenta de Instagram. A la opinión pública, a través de este medio, ofrezco una sincera disculpa por las imágenes difundidas en mis redes sociales con relación a una fiesta infantil. Reconozco que éstas no contribuyen a crear una mejor impresión de México y que ni yo ni mi familia promovemos o justificamos ningún tipo de violencia. Eso es lo que estaba diciendo el jugador de fútbol en su comunicado. Somos gente que impulsa el deporte en las nuevas generaciones, además de los valores y principios de una institución ejemplar como lo es el club de fútbol Cruz Azul. A mí me suena esta disculpa más como una presión que le dio el mismo club Cruz Azul. ¿Pero tú qué opinas? ¿En qué sentido? O sea, ¿qué opinas de que le haya cumplido a su hijo? Me imagino que el niño le pidió, obviamente. El error que tuvieron fue mostrar las imágenes. Ajá, pues sí. Si no hubiera mostrado las imágenes, pues nadie se entera. Y ya es muy tu asunto, ¿no? Y la fiesta hubiera sido como la tenían ellos planeados. Pero ya de esta manera mostrarlo a redes sociales, pues es una manera como también quizá de... Oye, pues eres un deportista. Ajá. De, de, de... Eres el capitán. El capitán del equipo, de un equipo profesional de fútbol, en vez de incitar a lo mejor a otras... Ajá. A otras cosas, otras actividades. Y es que el Cata Domínguez se convirtió en tendencia a redes sociales, y no es para menos, pues en las imágenes difundidas, se puede observar como en la fiesta infantil que el mismo jugador organizó para su hijo, como los invitados utilizan gorras con las siglas de JGL, ligados a Joaquín el Chapo Guzmán, además de armas... Chapiza dice por ahí las gorras. Y playeras. Así es, mi estimada Cristal Valenzuela. Cata Domínguez celebró el cumpleaños de su hijo con fiesta temática de grupos criminales y las reacciones en redes sociales. Luego de haberse dado a conocer las fotos de la reunión de inmediato, provocaron la furia de miles de aficionados del Cruz Azul. Ahí están las fotos, pues. Todos los niños con gorra. Los mismos aficionados del Cruz Azul. Pero mira, todos los niños acá con gorra, y con armas y chalecos, y eso fue lo que la gente indignó. Sí, o sea, no, no, no. Con molestia exigieron una vez más su salida del equipo al exhibir el nombre y escudo del club en un evento así a pocos días de una jornada violenta vivida en el estado de Sinaloa por enfrentamiento entre la Armada de México contra este grupo del narcotráfico. La temática escogida sin duda cayó en muy mal momento por todo lo que representa la apología de la violencia en nuestro país, además de que hace pocos días el portero de la institución cementera, Jesús Corona, fue asaltado justo en las afueras ahí de la Noria. En dicha reunión se pudieron ver otros elementos del Cruz Azul en compañía de sus hijos. Dichos jugadores fueron Carlos Rodríguez, Eric Lira, Iván Morales y Carlos Rotondi. No es la primera vez que la afición pide la salida del Cata Domínguez, o sea, a pesar de todo, como dice la canción, pues ya han estado presionando y muchísimo. Julio César Domínguez es uno de los jugadores más atacados por la afición celeste en los últimos años ante cualquier tipo de crisis como la que se vivió después de la goleada en el torneo pasado ante el equipo de las Águilas del América. Y la gran...